Con lentes chiquititas, la justina, pensaba que ella tenía la plata, la han querido, tortura, la han querido. Anoche nos han encerrado prácticamente, anoche nos han, nos han, este, trauma psicológico, nos han metido en un cuarto. Ahí nos han encerrado. La misma gente de la marcha que hemos pedido, ellos, nos están torturando prácticamente psicológicamente a todos nosotros, los que hemos estado recaudando dinero, ellos prácticamente están muriéndose por el dinero, no están por la marcha. ¿Para qué necesitamos plata? Esa plata que hay. Nosotros hemos dicho que nos manden otro bus. Hemos venido acá, ahorita hay otra gente de pena, nos hemos juntado con ellas la noche. Ya somos un poco más, pero nosotros de lo que habíamos salido queríamos que nos manden otro bus más, si es que se podían un bus, dos buses más para poder hacer multitud acá en Lima. Pero sin embargo no se ha podido, que ahora no sé qué habrá pasado, pero ese es otro tema. Ok, ok. Lo que a mí me indigna es que la gente que ha venido supuestamente a luchar, me ha dado cuenta que no, no han venido a luchar. Han venido solamente por querer beneficiarse con el dinero, se están volviendo locos con la plata. Claro. Señorita, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre de usted? Yo soy Sofía. Sofía. Mire, señorita, ahorita voy a pasarle con algún dirigente porque aquí la cosa está, ahora aquí la gente está empezando a atacar a las personas. Lo que comentan...